Golden y Mesh, lo sigue Testigo Falso, el tercero Chacayalino. En el cuarto lugar, viene corriendo Infanta Dorotea. El quinto para Salieri, sexto rey orlandés, sexto rey Joaquin Drake. Lejos, Traveller Trainer, recién salió Montalcino Royal. Girando la curva, Golden y Mesh, medio cuerpo, pescueso sobre Testigo Falso, el tercero a tres cuerpos Chacayalino. Van a entrar a tierra derecha, cuarto por fuera, Infanta Dorotea. En el quinto lugar, Salieri, sexto puesto, rey irlandés Joaquin Drake. En el séptimo lugar van a enfrentar los 300, Golden y Mesh en el primer lugar, segundo Testigo Falso, el tercero Salieri por el lado interior, cuarto Chacayalino, quinto rey irlandés, sexto Infanta Dorotea. Joaquin Drake va pasando al cuarto lugar, 100 metros finales. Acortando distancia Testigo Falso, pero mantiene Golden y Mesh la delantera. Golden y Mesh, dos cuerpos y medio, gana Golden y Mesh, segundo Testigo Falso. El tercero Infanta Dorotea, cuarto rey irlandés, quinto Joaquin Drake.